El origen de la palabra latino. Los países latinos se denominan de esa manera porque su lengua deriva del latín, como lo son el español, el portugués, el francés y el italiano. Sin embargo, ¿sabes quién era latino? En la caída de Troya, por parte de los saqueos, hubo sobrevivientes quienes huyeron de la ciudad hacia la península itálica. Dentro de ellos se encontraba un nole llamado Eneas, cuya misión era sostener el legado de la antigua ciudad magna. Los troyanos al llegar a la península itálica se encontraban con los aborígenes que se llamaban lauretanios. Estos aborígenes, radicados en Laurentia, tenían por rey a latino, quien al ver a los troyanos errantes decidió acogerlos. Al ver que Eneas era un hombre de gran nobleza decidió ofrecer a su hija Lavinia en matrimonio, uniendo a troyanos y laurentios, donde Eneas heredaría el trono de latino, formando así el pueblo Lavinio, que siglos después pasaría a formar la nueva Roma. Latino fue rey del pueblo más antiguo de Italia, razón por la cual el latín, una lengua indoeuropea, es considerada una de las más antiguas del mundo. Puedes indagar más acerca de este tema en las historias de Roma de Tito Lidio, específicamente en la primera parte de su primer tomo. ¿Y tú? ¿Sabías acerca de la procedencia del nombre latino? La leo en los comentarios. Adiós. Adiós.